W. D. N. E. S. D. A. Y. 26 de diciembre de 2018 Enamoradísima. Flor Vigna festejó el cumpleaños de Nico Okiato y tuvo palabras muy tiernas para referirse a la relación. La excampeona del bailando le dedicó a su pareja un posteo especial en las redes sociales, después de la crisis que tuvieron que atravesar este año cuando Laurita Fernández le hizo una escena de celos a la actriz por una foto con Nicolás Cabré, su compañero en Mi hermano es un clon. Vigna compartió en Instagram una foto hermosa donde la pareja se abraza sonriente mientras ella está sentada sobre el regazo de él. Con vos me río hasta que me duele la panza. Con vos mis problemas se minimizan y tus consejos me acarician. Con vos duermo feliz y me despierto aún mejor. Felices 26 años, bonito mío, escribió la actriz. Gracias por ver el video.